Nos quedan casi 45 minutos del programa y Jimena tiene a dos personas aquí en este estudio para presentar. Sí, nosotros siempre estamos hablando del tema parejas, vínculos, hablamos de monogamia, parejas abiertas y de repente nos encontramos con Matías Díaz y Abigail Navarro, que es una pareja swinger y estará aquí con nosotros, bienvenidos. Vamos, qué tal, cómo estás, chicos. Gracias por venir. Buena, buena. Gracias a ustedes. Quiero decir, no cualquier pareja porque fueron noticias hace poco. Claro. Ahora después le preguntaremos, pero no sé si recuerdan la noticia de un boliche swinger en Intuzangó que se cerró y demás, así que después le preguntaremos sobre eso en particular. Claro, pero por ahí uno no anda en la vida diciendo, soy tal cosa, mi pareja es así o es asá. Hay un motivo por el cual hay una exposición de parte de ustedes, ¿no? Pero vamos a conocerlos un poco porque nos interesa mucho el tema de los vínculos, de la manera de relacionarse, que ahora son muchísimas, y una de ellas es pareja swinger, ¿no? Y que encima ustedes están pronto a casarse. Sí. ¿También? Sí, sí, sí. Pronto a casarse. ¿Cuándo se casan? Porque uno no linkea pareja swinger con casamiento. Tenemos pensado para noviembre. Noviembre. Queríamos en noviembre. No sé ahora. Porque pensábamos hacerlo en el club, así que vamos a ver. Por lo que tengo entendido, no sé si le pediste matrimonio, ¿cómo fue en el boliche frente a un montón de parejas swinger? ¿Esto fue así? Sí, sí. Convoqué a la gente que siento que nos quiere y que nosotros queremos. Vimos y nada, un domingo tuve la suerte de que vinieran 300 personas, mientras ella no sabía absolutamente nada. Le dije, hoy abrimos el boliche. Y ahí fue. Y ahí fue. ¿Y vos entraste? Tengo socios, obviamente, que me acompañaron en la idea. Y nada. ¿Y cómo es? Fue gracioso. ¿Cómo se forma el vínculo, digamos? ¿Cómo es la iniciación de todo esto? Tengo entendido que primero sos vos, con tu historia, tu situación, que conoce este mundo swinger, ¿no? Sí. O sea, por una cuestión de tiempo obvia, que la conozco antes. Cuando me manqué yo, Abigail, no había nacido. Claro, pero lo que voy ahora, que voy a Jaime, es que cada uno se inició en el mundo swinger por separado. No es que uno invitó al otro, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Por separado nos conocimos en una fiesta, de hecho, y bueno, nada. Mientras había un montón de personas orgiásticas alrededor, nosotros charlábamos toda la noche. Se detuvo el tiempo ahí. De verdad que se detuvo, sí. ¿Vos cómo te acercás al mundo swinger? Medio de casualidad, hace muchos años. Vendía lencería erótica y sin querer llegué a un boliche swinger. Bueno, no importa dónde. Mejor no digamos, por las dudas. Ok, ok. Pero bueno, llegué de ese modo. Quiero decir que me fue muy bien, vendí todo lo que tenía. Bien, bien. Y decidiste quedarte ahí. Sí, sí. Te invitaron, te hicieron una propuesta. Sí, se acercó una pareja, nos pusimos a hablar. Yo tengo esa cuestión de que me gusta preguntar y saber y qué sé yo. Y bueno, pregunté un montón y dije, wow, qué copado, no sé si podría. Pero bueno, esa pareja me fue, me hice amigo. Claro. Y me fue invitando al lugar, a esas fiestas y qué sé yo. Tuve esa suerte y bueno, acá estoy. Y me enamoré de eso. ¿Cómo conocí esto? Yo sabía que había algo más allá del sexo, que no se basaba solamente en la monogamia y las relaciones libres. Y justo una conocida me comentó que en su momento antes de casarse, tuvo sus experiencias en esta comunidad. Y yo dije, yo quiero, quiero conocer. Y un día fui a un club y dije, bueno, hagamos la experiencia. Si me gusta, vamos por adelante. Y si no, nos vamos. Y fui a un club, Swinger. Y me encantó ya el ambiente porque se notaba un ambiente muy respetuoso. Las parejas la estaban pasando muy bien. Se miraban con mucho cariño y el objetivo, se notaba, de ellos es que querían ir a disfrutar. Y cuando noté eso y noté que, obvio que había, que las parejas venían con un objetivo, que era conocer a otros y tener su intercambio, yo notaba que había mucho cuidado en lo sexual, que se tomaban las medidas. ¿Cómo son esas medidas? Siempre se habla cuando una pareja, por ejemplo, nosotros en esta comunidad nos manejamos con mucha comunicación. En la pareja siempre tiene que haber comunicación. Y si a vos, ejemplo, si a una, a ver cómo lo puedo decir, si a nosotros nos gusta una pareja, lo charlamos, vemos si los dos estamos de acuerdo. Y después si se da algo, vamos charlando con la pareja, vemos qué nos parece y si hay una conexión o una atracción, vamos para adelante. Y obvio que los cuidados es comúnmente el uso de preservativo, siempre haya respeto y consentimiento, porque desde nuestra comunidad siempre hablamos de que el no es no, y eso se tiene que respetar a rajatabla. Eso sería más que nada los cuidados. Lo que quería preguntarte es si esas reglas son para todos iguales o va variando, o si hay ciertas reglas que son generales a todos, como este no es no. Son las reglas de oro, le dicen. Y después calculo que otros van variando, ¿no? No tienen nombres, jugamos a veces, porque bueno, tenemos varios grupos de WhatsApp, entonces jugás a armar, no sé, los mandamientos, es decir, de algún modo gracioso. Por lo general son las mismas, pero obviamente cada pareja tiene su cosita aparte. Nosotros tenemos cuestiones que capaz que otra pareja con la que hacemos algún encuentro no las tiene. Entonces siempre te tenés que estar adaptando a esas cosas, por eso también decimos que el respeto es tan importante. Porque nos respetamos las cosas del otro, ¿no? También. Perdón, ¿cómo se habla eso? Porque es como raro, ¿viste? Che, bueno, nos juntamos los cuatro. Bueno, nosotros acá con Nadia no queremos tal cosa. ¿Y ustedes? ¿Se habla así? Sí. Lo que sí y lo que no. No hay gris, no hay nada. Es plum, directo. Es directo. A ver, nosotros lo primero que decimos siempre es que tenés que cuidar a tu pareja. Lo importante para mí es ella, que ella esté bien, que estemos cómodos los dos, cuidarnos nosotros. Después viene el resto. Si yo tengo que cuidar a ella, yo los puntos te los pongo como corresponden de entrada. O sea que muchas veces pueden no adelantar porque digo, ay, mira, ellos no quieren tal cosa, nosotros eso... Claro, no, por supuesto. O sea, a ver, la gente hay que desmitificar un poco. Capaz que piensa que vos vas a una fiesta o a un club y llegás y te encontrás con 200 degenerados en pelotas, ¿entendés? Te corretean con el pito en la mano y no, nada que ver. Claro. No, y vos tuviste... Eso no quiere ir. Qué desilusión. No, y vos tuviste pareja antes, así también, siempre como monogámica, por así decirlo. Monogámica, por así decirlo. Sí, 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 sí. De hecho, recién estaba hablando, debe estar mirando. La saludo. Ok, bien. Claro, porque en realidad sí, sería como una pareja. Ustedes son una pareja monogámica, simplemente que después hay un intercambio, como es un... Es que el término sería swing, ¿verdad? Claro. Es buenísimo eso que decís. Sí, porque quiero saber, porque se están por casar, se eligen como pareja, pero de repente hay un deseo que hace que disfruten de la sexualidad con otras personas. Claro, aparte justamente el otro día tenía esa discusión con alguien, que siempre te pones a charlar de estas cosas, creo que con mis socios. No digamos el nombre, no quiere. Raúl, ves, no, me entiendo. No, discutíamos eso, digo, la monogamia. ¿Desde dónde la tomamos? ¿Desde lo físico, lo sexual, lo puramente sexual o lo que implica un sentimiento, una relación? Yo, la verdad que nosotros nos consideramos una relación, una pareja monogámica. ¿Qué? Porque nos amamos a nosotros y no amamos a otras personas. Poliamor es otra cosa, ¿no? Pero nos vinculamos sexualmente con otras. Es como un hobby, ¿qué es eso? No sé, llámalo de algún modo. ¿Como un fetiche puede entrar en la palabra o no? No sé, fetiche creo que está más relacionado al gusto por una cosa. Claro. Te pregunto, imagino que como cada casa es un mundo, cada pareja también tiene sus propios gustos, pero ¿qué tipo de variedades hay en el sentido de esto? Pero, pareja swinger que solo está con pareja swinger, pareja swinger que solo está con mujer o con, bueno, digo, las variantes que hay. Diez millones. Pero, contame, porque por ahí, a mí se me agota en cuatro. ¿Cuándo es la próxima fiesta? No, pues en cuatro, puede ser parado también. Te quieren invitar, Julio. A aquel no hay que invitarlo porque a ella no le gustó la idea. No vale, píjano. No. No hay alguien ahí con... No, no. Quería espadear. Sí. No, hay un montón de... A ver, estamos en... Justamente hay un quilombo en un grupo que es divertidísimo. Somos como 400 personas. ¿Qué tipo? Que la mayoría son parejas, con lo cual son 400 parejas aproximadamente. ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Se puede decir el nombre o no? Es justamente de una radio que teníamos en un tiempo, Radio Eros. Saludamos a la gente que esté escuchando. Claro. No querés saber si tenía un nombre gracioso. Claro, no, no. No, no, pero es una radio que nació como una aventura hace un tiempo. Y, bueno, ya la hemos dejado y la comanda un amigo. Y hay muchos solos, muchas solas. Hay parejas que gustan de los solos, de estar únicamente con chicos solos. Hay parejas que quieren estar únicamente con chicas solas, que medio casi es nuestro caso. Gente que es puramente del intercambio, que capaz que es el swinger más antiguo, el... Claro, dos y dos. Sí, claro. Y, ¿cómo es la onda? ¿Se observan? ¿Se miran? ¿Eso es? Sí, después existen las redes. Hoy es más fácil con las redes sociales. Viste, por Instagram está todo. Entonces, ahí hay Instagram... Ah, mirá, yo miré las zapatillas. Ah, mirá, a mí el algoritmo no me está recomendando esto, ¿eh? Pero bueno... Ya te estás poniendo en ese W en el costado. Contame eso de qué pasó en el grupo. No contaste cuál fue el quilombo que había. Bueno, el quilombo justamente es... ¿Quién es swinger? ¿Quién no es swinger? ¿Viste? Si el chico que está solo... Ah, ¿cuán swinger sos? Claro, ¿entendés? Es una boludez. Pero bueno, si estás solo, si sos swinger, si sos sola, si sos swinger... Una boludez me parece, en realidad. Somos... No sé... Si uno llega al lugar que sea, ¿hay muchos lugares para ir? ¿Hay muchos? Hay varios. El tema es que hay muchas fiestas también que se hacen de manera privada, en quintas, en casas, departamentos. No, no, hay cosas... ¿Tienes identidad? Bueno, ambiente, sí. Claro, y si uno llega así como observador simplemente, ¿puede o no? Porque sos un fisgón, por así decirlo. Por supuesto. Tenés que venir a figonear. Ah, se puede ir a figonear. Así se empieza, picarona. ¿Viste? Yo hago muchas preguntas siempre. Así empiezan, ¿entendés? Más con los sentimientos. Es un camino de ida, tío. Claro, claro. Te pregunto a vos con el tema de las edades. Antes se decía que alguien decía en el chat, el swinger es una cosa de gente de arriba de 40. ¿Hoy cambió eso? ¿Hay gente muy joven que va? ¿Cómo es? Eso cambió mucho. Al principio, lo que nos contaban las parejas que tienen más años que yo, nos contaban que el swinger era para parejas de 40 años, pero en este tiempo y sobre todo cuando sucedió lo de la pandemia, muchas parejas jóvenes empezaron a replantearse el tema de la relación. Al estar tanto tiempo encerrados, se plantearon, bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque no vemos las caras y ¿cómo hacemos? Porque estamos aburridos, estamos encerrados. ¿Cómo remontamos esto? Claro, y por muchas cosas que se dieron en la pandemia, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que pasó eso, hay muchas parejas que tuvieron una comunicación. Hoy una pareja, normalmente el hombre sale a trabajar, la mujer sale a trabajar, se encuentra a la noche, se come en un cachito de la noche y se van a dormir. Si tienen pibes, olvídate, claro. Y entonces comenzó ese planteo, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces comenzaron las redes sociales, bueno, Instagram, TikTok, y hubo muchas parejas que se empezaron a replantear esto, ¿qué hacemos? Bueno, entonces el Instagram fue muy útil para empezar a plantearse a conocer parejas y no sabría cómo decirlo, pero en este tiempo hay muchas parejas jóvenes que saben que no quieren conformarse con el tema de la monogamia, quieren probar algo más y al hacer su primera experiencia, ejemplo, en el swinger de ir a un lugar, a ir a un departamento o a alguna fiesta y ver cómo es, notaron que la relación, cómo es, cómo interactúan las parejas, cómo son las parejas de su relación, se notaron que se manejan con mucho respeto. ¿Sabes qué es cuando fui las primeras veces? Claro, no es la mística esta de gente con el pito en la mano, ¿no? No, 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 ¿sabes qué me pasó a mí? Que siempre lo cuento, digo, me acuerdo la primera vez que tuve un acercamiento, digo, de estar con la chica de la pareja, y la chica abrazando, dándole la mano a su marido, y se miraban con un amor y digo, viste, yo quiero estar así enamorado, como se miran, y eran unas personas, yo tenía 20 y pico de años, los tipos tenían 40 años, fallecieron, de hecho, y como es que se llama, digo, yo quiero ese amor, quiero que alguien me mire como lo está mirando ella a él ahora. ¿Y qué pasa con el tema de los celos? ¿Cómo se maneja la seguridad de uno de que la seguridad no existe? ¿De repente puede suceder? Obvio que uno tiene momentos de inseguridad, pero vos sabés a lo que venís, ejemplo, si vos arreglas con una pareja, y se conocen, y en el momento del intercambio, sentís un momento de inseguridad, va lo que yo hago, y lo que siempre les sugerimos a las parejas, es que entiendan de que esto es sexo, el amor es entre nosotros. Es un juego. Claro, es un juego para que la pareja pueda disfrutar, es un condimento, creo que es eso, es como mi mantra, cuando a todos nos pasa un momento de inseguridad, y a las parejas también. Entonces nos plantamos y decimos, venimos para esto, venimos para el sexo, venimos para jugar, después, ¿para qué voy a tenérselos? Y después yo me voy a ir de la casa o de la reunión agarrada de la mano de él, y él me dice, a mí te amo. Entonces yo cuando pienso en eso, digo, listo, ya está. Es tener las cosas claras, porque cuando uno ya viene mentalizado y ya tiene las cosas claras, la inseguridad se va, y lo que es el pilar es el placer. ¿Alguna de esas historias que recuerden, una que tiene que ver con inseguridad o algo, alguna anécdota de esos momentos, que les haya pasado, y que dijeron, levantemos campamento, acá no vamos? No, levantar campamento, levantamos varias veces, pero... Se habrán encontrado con cosas muy raras también. Puf. No, pero capaz que porque a veces no te gusta alguien, vas a un lugar, no te gusta nadie, o no tenés onda, o comí pizza, porque soy celíaco, me he pasado... No, 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 no. Claro, hay que irse. Bueno, cuando dice cosas raras, ¿de qué te acordaste? De tratos que te vienen a hacer, ¿no? Dentro de lo posible que se pueda contar, ¿no? Por eso lo estoy evaluando, estoy viendo hasta dónde quiero... No, tranquilo, tranquilo. No, igual, si no lo hiciste, podés contarlo, porque dije, no, hasta acá llegué yo. No, no, hemos llegado, hemos ido a casa de una pareja que conocíamos, conocimos por Instagram, charlamos muy amena, todo bárbaro, todo re lindo, y llegás y te encontrás con una mesa llena de astupefacientes, pastillas. ¡Qué bueno! Cositas. Muy bueno. ¡Esas cositas ricas las quiero! Ahí está. Acá no se vino a coger, acá se vino a otra cosa. Claro, así no se me para, muchachos. Ahí está, la precisión, ¿no? Es para, igual que mal que estuve, prejuzgamos. Claro. Capaz que era Viagra y yo me fui, qué boludo. Claro, no. Sí, pero el Viagra también es una cuestión circulatoria. Tampoco tiene que ver tanto. ¿Cómo lo toma su alrededor? Tipo, tu familia o tu familia, ¿cómo se presenta? ¿Cuentan esto o es íntimo? Porque bueno, ahora ya no. No sería demasiado íntimo. Ahora ya no. Sí, saben, saben todos, qué sé yo. Yo tengo, mi familia es muy acotada, tengo a mi vieja y a mi hermana, y a mi ex mujer y mis dos hijas. Claro. A quienes considero familia. Sí. Saben. O amigos, no sé, gente que te opina al respecto, ¿viste? Mis amigos, ¿viste? Cuando vas al fútbol tenés comentarios que, nada. Y, culé, tenés lo que te dicen. Sí, el flaco no se puede mover, está todo garchado, te dicen cosas así el domingo. Y claro, jugamos los domingos. La metáfora, la metáfora. Pero también desde ese lado, que siempre hablamos, sobre todo, él siempre me cuenta que cuando va a jugar al fútbol... Me peleo. Claro, siempre discute. Yo digo, bueno, ¿ahora qué te pasó, Matías? Y nada, me cuenta que en las duchas siempre a él lo toman como si fuera un pervertido, porque está conmigo, somos swingers, o sea, hacemos lo que queremos juntos, y todo consensuado, pero el tipo, siempre dice, ejemplo, un compañero al que juega al fútbol, dice, ah, no, no sabés a la mina con la que estuve, pero vos estás casado. Sí, pero a mí qué me importa. Ah, vos lo criticás a él, porque hacemos las cosas de manera consensuada, y vos cagás a tu mujer y parecés el más grande. Entonces, hay un poco de hipocresía también en eso. Recontra, bueno. Es el grupito ahora, ¿no? Eso, ¿qué opinan? Deben estar contentísimos. Les mandamos un beso a todos. Hay tres casados de algún amigo que dice, che, quiero entrar, ¿cómo es? No, me ha pasado, sí, de amigos ahí de fútbol que les he dicho, vengan a una fiesta, y me decían, ah, voy, me las garcho a todas. Te juro, textual uno, se sentó en el sillón y quedó así toda la noche. Claro, es que hubiera demasiado. No, no, pero el que, yo dije, este las arruina hoy. No, lo voy a, no. Se sentó en un costadito. ¿Ustedes vieron la película de Suar? O sea, la de, ¿y qué onda? ¿Lo representa o no? ¿Va por ahí? No, no, no representa nada. Sí, me divierte, pero no, no. Es como, se ve desde un lado gracioso, pero en realidad no representa a lo que es la pareja Swinger. Porque, bueno, también se muestra que hay una, se ve que es una pareja que lleva a cabo el intercambio, pero después suceden cosas que acá no suceden. Como ejemplo, cuando uno de los personajes le es infiel a la mujer, le es infiel. Claro, es que si no hay conflicto no hay película. Claro. Claro. Claro, se entiende igual. La escena de la de casero, por ejemplo, la fiesta. Genial. Pase, pase. Genial. Es hermoso. Sí, sí, hay. Hay varios caseros. Hay varios caseros. Hay varios caseros. Sí, son geniales. Es justamente el personaje, es el personaje que más me divierte de la película, el que más me interesa porque es el que quizás esté más parecido. Claro. A lo que ves normalmente, al anfitrión, digamos. Sí, lo que encontramos en común, que nos causó mucha gracia en la película, la del Suárez, era los códigos suspicacia, Emilia. Sí. Suspicacia. Claro, eso nos causaba mucha gracia porque en el ambiente swinger, las parejas tienen sus códigos. Ejemplo, o alguna palabra código para decir, listo. Yo te digo, amor, yo siempre le digo, amor, se me cayó el anillo. Claro, justo cuando conocimos a una pareja y dijimos, no, no. Esa es tu suspicacia, Emilia. Eso es, no. Perfecto. Claro, a eso nos vamos porque hubo algo que no me gustó o hay algo que no se malinterpretó y listo, nos vamos. ¿Y hay un diccionario swinger? O sea, palabras que... Palabras, ah, sí. Sí, no se me ocurren ahora, qué sé yo. Sí, evangelizar. Bueno, evangelizar es una palabra... Un evangelizador sería casero. Casero sería un evangelizador, sí. Aguante. Es verdad. Sería un pastor. Sí. Para los que no entienden, ¿cómo sería eso? El evangelizador es... A mí me gusta, por ejemplo, eso, nos gusta ir a un bar, por ejemplo, y tratar de conocer a alguien que no pertenece, que no es del palo, claro. ¿Tiene un nombre ese que no es del palo? Como si, no sé, como si fuera una religión, un goy, por ejemplo, algo así. Claro, por ejemplo, vainilla es la palabra. Ah, mira. Mirá, 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 mirá. Y cómo es que se llama, pero bueno, nada, esos no saben que son vainillas, obviamente. Ok. Vainilla. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos, que no la querés mojar en el... Vainilla con leche. ¿Cómo es el proceso ese cuando convertís a un vainilla? Digo, es un proceso que lleva su tiempo, ya tiene su propia, me imagino que después de tanto ya... Abigail sigue a las chicas en los baños. ¿Qué? Ay, Matías, eso suena a mi acosador. Quería decirlo. Muchísimo. Nosotros vamos a un bar, siempre todas las parejas de la mente nos solemos reunir en un bar de un dueño amigo, claro, en Parque del Eluar, y ahí nos reunimos todas las parejas, tomamos algo, después el dueño nos abre todo el lugar y nos deja para nosotros, para bailar, para disfrutar. Y hay mucha gente y muchas chicas que son lindas. Y yo digo, veo una chica que me gusta, que va para el baño y digo, Matías ya vuelvo. ¡Voy al baño! Es que sí, se da mucho la situación de baño, ¿no? Las mujeres... Y yo me quedo mirando a la puerta a ver con qué sale. Claro, claro. Mirá lo que te traje. Y a veces voy al baño, me lavo las manos, veo la situación, hago la logística y digo, bueno, se da para hablar y a veces no se le digo a la chica... Que me pareció linda Che, qué linda que estás, qué linda blusita que tenés Estás muy bonita Y yo le digo, che, venís seguido por acá Sí, sí, sí Ah, mirá, yo te comento, vinimos con unas parejas amigas A tomar algo ¿Querés sumarle? Porque la próxima que te voy a traer un baño es bueno Claro, ya está Vamos, vamos Decís en un momento la palabra swinger o te lo dejas ahí como a interpretación Yo siempre les tiro una indirecta Como que, mirá Si querés venir, asumate, porque vamos a tomar algo Es un grupo grande y vamos a bailar Igual somos particulares Y la persona pregunta por qué son particulares Y por qué somos swingers ¿En serio? Ay, yo que me interesaba tanto Justo tengo un grupo de amigas, nos sumamos Y se suman Sabés que hay mucha gente que es muchísima Es muchísima Abigail y a vos, ¿cómo recibe tu familia? ¿A tu pareja? ¿Cómo se mueven? Muy bien Sí, sí Es que cuando yo incursioné en esto Lo primero que hice fue contárselo a mi mamá Porque para mí no tenía nada malo Yo tengo tres hermanos, todos son mayores Soy la más chica Y entonces creí que era lo más conveniente Que lo sepan Porque no tenía nada que esconder Y se los conté Y ellos me dijeron Mientras vos te cuides Mientras Todo sea de manera consensuada Mientras vos te sientas respetada Anda para adelante Siempre lo toman bien Y a él tomaron muy bien nuestra relación Y el tema de la Ahí lo único que me hace ruido es el tema de la profilaxis ¿No? Como el cuidado Eso está siempre O sea, tiene que estar siempre Porque es como Ahí se puede desmadrar todo Si de repente no funciona algo Porque se puede pinchar algo De repente Pueden suceder cosas En el medio Digo, hay como un riesgo mayor siempre ¿No? Sí, sí, claro Como en la vida misma Como en la vida misma O sea, somos casi cualquier relación Son personas No me digas Tásicamente Boludo Yo quiero ajustar todo Todo, quiero ajustar todo Ah, sí No, pero sí Mucho cuidado Imagínate de nuevo Somos una pareja que nos amamos Nos cuidamos Yo quiero ver que vos te estés poniendo Claro En ese sombrerito Nada, eso nos cuidamos a full ¿Y cómo ven, digamos, a las parejas tradicionales? Por así decir Bien también Perfecto Cada uno le gusta lo que le gusta Si son felices Lo importante es ser feliz sin joder al otro Claro Y esta cosa de Nosotros jodemos al que se deja Claro No, 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 no Yo tengo una duda La despedida de solteros ¿Es una bomba o es reaburrida? Porque no, no entiendo Claro No Claro, ahora que la vas a tener en unos meses Es esa de vos también Porque qué, qué, qué ¿Cómo sería? ¿Cuál es el truco? ¿Qué más? ¿Sabés que me cagaste? Te cagué ahí, ¿no? Claro Claro Sí, porque va a ser aburridísimo Cállame al parque de la costa Cállame al parque de la costa Cállame al parque de la costa Como un sábado normal Claro Claro No, para mí algo genial sería ir a comer a un restaurante A una buena parrilla Donde pueda comer de todo Ah, claro Eso es el hilo Claro Ese día me la doy la pera Olvídate Como pizza Hostia Hace un mes, dos meses Fueron tapas de todos los diarios Salieron todas las noticias Que cuando uno ve la noticia así Se imagina Lo peor Porque los títulos son Cerraron un bar swinger en el Tuzengó Encontraron a cien parejas En energía Había una manga de degenerados adentro Acabaron afuera Decía el título Hubo, no Todo lo que estaba en el chat Fue un pa' afuera Había comentarios buenísimos Creo que fue lo mejor ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasó? Ustedes eran los dueños de ese lugar Sí, sí, sí Junto con socios Pero, pero sí Y los que estábamos a la noche Éramos nosotros Nada Fue feo Horrible Claro Nada Fue casi un allanamiento Más que un Una inspección Como dijeron Ahí me pongo serio Porque fue horrible Se dijeron cosas Un montón de cosas Pero de las que no culpo A la prensa Que después Viste La prensa solo se colgó De lo que salió a decir Alguien de la municipalidad Creo que es el secretario de gobierno O algo por el estilo Que dijo Que se encontraron 90 personas Una orgía de 90 personas No Si la quiero hacer No la haces Claro No haces una orgía de 90 personas Es muy difícil Hasta aquí se te junto Claro El sábado no puedo El viernes El jueves No Es un quilombo Hay gente con hijos Viste Claro De nuevo Somos casi personas Que tienen una vida Pero bueno Nada Eso lo repetí Porque se ve como Como bicho raro ¿No? Como ya lo tenés Como Hay un estigma Es horrible Porque claro Para nosotros Esto es algo Súper noble Honesto Es cuidado No tiene nada que ver Con una orgía No me parece tampoco Que sea nada Entiendo que no esté regulado Que no Claro No hay una figura legal Que ampare un bar swinger Claro Hay un montón de aristas Que bueno Nos tenemos que sentar A charlar de eso Justamente como les decía antes Para eso estamos armando También un Con un grupo de gente La asociación swinger Se llama ALA Ya está presentada Ante la inspección general de justicia Por el momento sin vistas Esperemos que continúe Por este camino Que la idea es esta Primero En un primer momento Mostrar que es el swinger Que no son estas orgías Que se pretende señalar a veces Que no Que es un estilo de vida Normal Común y corriente Que no atenta contra el matrimonio No atenta absolutamente contra nadie De nuevo Nos vamos a casar Las parejas Que practican este estilo de vida Por lo general Están casadas Con una familia A la cual Amar y respetan Como cualquier otra pareja Y Es ir por ahí No sé si la palabra es educar Es mostrar Claro Quién es Visibilizar la cuestión Y decir Bueno Armemos algo Para que podamos tener un lugar Donde De manera regulada Con las cuestiones sanitarias necesarias Podamos Darle a la gente El lugar donde Se puede acercar Y practicarlo Claro Que se puede disfrutar De otra manera El sexo Usted ¿Cómo le pregunto esto? Preguntalo Directo No Tengo dos Haceme la de la propaganda Y preguntalo Tengo dos Una es Que si Puede ser que tengan Disfruten más de la sexualidad O sea Tengan más sexo Que una pareja normal ¿Qué? ¿Qué te pasa? Sí, pues ahorita está No, esperá Nunca pregunto tanto Nunca pregunto tanto ¿Cuándo fue la última? No, pará No te puedo decir ¡Hijo! Sí, yo también Este No, porque pareciera eso ¿No? Como que es El foco Como el disfrute Mucho mayor de la sexualidad Como que hay mucho más Eso es lo que se ve Sí, quizás A ver No sé cómo se mide eso Claro Cómo lo disfrutará otra persona Sí No tengo ni idea Sí lo disfrutamos un montón A nosotros Me parece que el sexo es No sé Para mí no es nada tabú No es nada Pero compará tú A ver si lo puedo poner En estos términos Solamente en términos De porcentaje El porcentaje Cuando lo hacías De tu etapa monógama A esta ¿Es mayor o es menor? Sí Es mucho mayor Perdón Mariela Te amo Pero Sí, sí No, de una Y la otra es Bueno, ¿a quién elegirían? ¿Cómo? Esperá, Jimena No, Jimena está desacatadísima ¿Por qué elegir? Se incluye la gente De atrás del vidrio también ¿Quién le gusta de la mesa? Bueno, porque es una elección Es quien te gusta No, no, mentira No lo hagan No, no te conviene esa pregunta No lo hagan Pues te sigue al baño Te vas a seguir al baño Mirá lo que lograste Bueno, les agradezco Un montón Que hayan venido Y bueno Y nada Contarnos un poco a abrir Porque Nada, es lo que dice Están evangelizando En un punto también Para toda la gente Que tiene muchos prejuicios ¿No? Sí, sí, claro Es romper un poco Con esos prejuicios Y que Nada Hay comentarios Que son buenísimos Sí, sí, sí A ver, decime alguno Tráete uno que quieras Tráetelo Te dijeron alguna vez Parece mucho a Pablo El Charrio Sí, están tirando El Charrio y Swing El están tirando en el chat De muy temprano De muy temprano Bueno Nancy Te espero Te espero Bueno, ahí No vayas al baño No voy a ir al baño Porque Bueno, gracias chicos En algún momento Gracias, gracias Decís Muchas gracias Gracias a ustedes Ahora vamos a una tanda Y enseguida Venimos para despedirnos De esta semana de crossover